Camina conmigo y agarra mi pequeña mano. Tengo tantas cosas por aprender que todavía no entiendo. Enseñame cosas para estar a salvo de los peligros de cada día. Enseñame cómo hacer lo mejor posible en casa, en el cual y cuando puedo. Todos los niños y niñas necesitan una mano amable que les guíe mientras crece. Así que camina conmigo, tenemos un largo camino por recorrer. Work alongside me y hold my little hand. I have so many things to learn that I won't yet understand. Teach me things to keep me safe from dangers every day. Show me how to do my best at home, at school and at play. Every child needs a gentle hand to guide them as they grow. So work alongside me, we have a long way to go. Camina conmigo y agarra de sus pequeñas manos. Tienen tantas cosas por aprender que todavía no entienden. Enseñadele cosas para estar a salvo de los peligros de cada día. Enseñadele cómo hacer lo mejor posible en la casa, en el cole y cuando se van. Todos los niños y niñas necesitan una mano amable que les guíe mientras crece. Así que seguid caminando con ellos. Tenen un largo camino por percorrer.